Y bueno, Efren Flores tuvo la oportunidad de entrevistar en relación al debate de candidatos a dos personajes que platicaron sobre los temas económicos abordados en ese debate. Joaquín, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Efren? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Cuarto de guerra, ¿qué es esto? Fíjate que Efren, el cuarto de guerra es un concepto que se ha utilizado mucho y es resultado de la traducción de dos palabras, que es War Room, en donde los políticos, los candidatos, estructuran sus equipos, sus ideas, sus estrategias y cuál va a ser la agenda de campaña que van a desarrollar y sobre la cual van a trabajar diario, semana, mes. Y donde se tienen que cocinar, donde se tienen que cuadrar, donde se tienen que manejar las líneas estratégicas de lo que va a ser el sustento, de lo que se va a decir, de lo que se está trabajando desde el punto de vista de las propuestas, de las promesas, pero también cómo se debe dar y cómo se debe administrar la comunicación. ¿Tú qué trabajas en todo este ambiente de manejo de crisis, cuartos de guerra? ¿Cómo estás viendo todas las encuestas? Pues mira, yo creo que si nos quedamos con las encuestas que salieron y que se publicaron después del debate, que tampoco fue debate, sino fue una exposición de mini spots de cada uno de los candidatos, pues nos encontramos con que hay bandas ya muy definidas, es decir, tenemos un candidato puntero que es Enrique Peña Nieto, tenemos un pleito por el segundo sitio, en donde sube por un punto dos Andrés Manuel López Obrador y contra Josefina Vázquez Mota, que ha perdido en las últimas semanas terreno electoral, y un candidato que ha crecido, que se supo posicionar mejor en el debate, que es Gabriel Cuadri, y que pasa del 1.5 al 5%. Entonces, estos indicadores deben ser termómetros, aunque los candidatos lo nieguen y digan que no están metidos únicamente en la medición de las encuestas, son indicadores fundamentales para que los estrategas del cuarto de guerra empiecen a modificar los mensajes, la manera en cómo se están presentando los candidatos, las campañas de comunicación, los spots, las entrevistas, y todo esto que rodea, al final, uno de los grandes misterios que tiene un candidato y que se llama la empatía y la percepción. Finalmente, pueden ser grandes economistas o grandes políticos, pero la percepción y la empatía son elementos afectivos, son elementos emocionales, es decir, no caen en el terreno del conocimiento, caen en el terreno de la emoción, y es ahí donde se conecta a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través del lenguaje, a través del manejo de ese candidato o esa candidata, y ahí están los termómetros. ¿Tú, por ejemplo, qué sugerirías a los candidatos y para el próximo debate? Pues mira, Efraín, yo creo que aquí es fundamental, y esto se los recomendaría yo a todos los candidatos que se aflojen, que sean menos tiesos, que sean más humanos, que sean menos impostados, que la voz la tengan un poco más normal, que nos dejen de actuar un personaje que no es real. Es decir, queremos ver al candidato, al ser humano, a la persona, que claro que queremos oír propuestas, claro que queremos saber que dominan y conocen su tema, pero los queremos ver más humanizados. Ese sería un primer tema. Y en segundo lugar, bueno, claro que tienen que escuchar las críticas, claro que tienen que escuchar los comentarios que no les gustan, finalmente o para eso son las contiendas electorales, para aguantar barra, y los debates son también para intercambiar ideas, intercambiar críticas, y claro que para aguantar comentarios muchas veces adversos, pero es la suma de los factores emocionales de la personalidad del candidato o la candidata, de su conocimiento, del manejo de la información, como nosotros, los votantes, los electores, pues nos vamos a ir por uno o por otro. Joaquín Ortiz de Chavarría, presidente y director general de Gabinete de Comunicación Estratégica, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Efren. Gracias. Gracias. Y continuando con las entrevistas que hizo Efren, tenemos a Rafael Ramírez de Alba con sus comentarios. ¿Qué se dijo en el debate en la parte económica? ¿O se dijo algo concretamente? El maestro Rafael Ramírez de Alba López es profesor del Entorno Económico del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa o IPADE. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Efren, por la invitación. Pues mira, me parece que fue un ejercicio interesante, pero que creó más confusión de las cosas que aclaró. Bueno, ahora, yo sí rescataría ciertos puntos. Me parece que es muy interesante que hay un enorme consenso en las cosas que son realmente fundamentales para el país, como es aumentar la competitividad, el luchar contra los monopolios y el llevar a cabo las famosas reformas estructurales que tanto necesita el país. Ahora, habiendo dicho esto, Efren, a mí lo que me hubiera gustado en el debate es ver más intercambio de ideas acerca de las políticas económicas. ¿Qué es exactamente lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que está proponiendo cada candidato? ¿Y cómo se diferencia entre lo que están proponiendo con los demás candidatos? Eso, desafortunadamente, no lo vimos. Y un tema también fundamental que no se tocó, el entorno global en el que estamos inmersos y que siento que quedamos como una ínsula nuevamente. Me parece que es cierto, Efren, no se tocó el tema global y la verdad es que parece ser como que estamos descansando en los logros que se han llevado a cabo en los sexenios anteriores y que no nos damos cuenta que el mundo está cambiando y que nosotros nos tenemos que adecuar a ese mundo también. En primer lugar, tenemos que apuntalar todavía más las finanzas públicas. No podemos echar pasos atrás. Toda la disciplina que se ha logrado en los últimos años en el gasto público, en el manejo de la deuda, son cosas muy buenas. Pero en un mundo donde estamos viendo lo que está sucediendo en Europa, como algunos países que nos parecería impensable, que tuvieran problemas con su deuda y que están atravesando crisis muy complicadas, tal vez las propuestas de algunos de los candidatos nos están acercando hacia allá. Y me quisiera referir a un par de temas en particular. Adelante. Uno es el candidato Enrique Peña Nieto. Me parece que su propuesta más importante, por lo menos lo que yo pude percibir después del debate, fue este seguro del acceso a la seguridad social universal. Que es un concepto muy interesante, pero es un concepto también muy costoso. Cuando estamos hablando de establecer un seguro de desempleo en el país, que actualmente no existe, la pregunta que inmediatamente me viene a la cabeza es, ¿cómo lo vamos a pagar? Y si eso va a salir de los bolsillos de los empresarios, o si va a salir del gasto público, o cómo se van a pagar este tipo de iniciativas, que pueden sonar muy bien, pero que pueden ser una carga muy importante en las finanzas públicas, por un lado. Por otro lado, también la idea de Josefina Vázquez Mota, acerca de eliminar las cuotas obrero patronales. No sé si lo escuchaste, fue una cosa como que salió en un momento, probablemente no lo tenía muy pensado decir en ese instante, pero vamos, es un tema fundamental, es un cambio radical en la manera como se financia el sistema de ahorro para el retiro en el país, que fue una de las grandes iniciativas que han logrado potenciar el ahorro interno en México, y que gracias a ella, entre otras muchas, estamos gozando de estabilidad macroeconómica. Entonces, buenas ideas, pero quién sabe qué tan bien se puedan aplicar, y qué tanto estén tomando en cuenta el contexto internacional. Y ya que has abordado tanto al tema de Enrique Peña Nieto y de Josefina Vázquez Mota, en el caso de la candidata López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ves, por ejemplo, el que él tiene ya resuelto la creación de empleos y el crecimiento también realmente fuerte de la economía del país? Bueno, claro, yo creo que el plantearnos el crecer al 6% al año, me parece que es una meta que debemos de plantearnos todos, es la meta correcta. La pregunta, como siempre, es cómo llegamos a ese crecimiento del 6%. Desgraciadamente, me parece que Andrés Manuel claramente dedicó el debate a otros objetivos. Realmente no quiso plantear, seguramente esa fue su decisión, cuáles son sus objetivos y sus políticas económicas con las cuales va a llevar a cabo estos logros que nos está prometiendo. Entonces, la verdad es muy difícil, porque el tema de luchar contra la corrupción me parece fundamental, pero no es una política económica. El pensar que vamos a lograr ahorros de 600 mil millones de pesos simplemente luchando contra la corrupción y bajando el sueldo a los altos mandos del gobierno, me parece un poco difícil de lograr. Entonces, la verdad me hubiera encantado conocer más a detalle de las propuestas económicas que seguramente las debe de tener Andrés Manuel, pero que desgraciadamente no considero el momento adecuado para compartir con el pueblo de México. Muchísimas gracias al maestro Rafael Ramírez de Alba López, profesor de Entorno Económico del IPADE, nada más y nada menos del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Gracias por haber estado en efecto financiero. Gracias a ti, Efraín. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, evidentemente ustedes se dan cuenta que la conclusión es una muy sencilla, ¿no? Tiene que cambiar la posición de los candidatos en el segundo debate, como lo estaba diciendo uno de los entrevistados, y la segunda, que ofrezcan específicamente cuáles son las propuestas económicas que también están ellos ofreciendo para el desarrollo de la población, la seguridad de la misma población, y evidentemente insertarnos en ese concierto global que es tan importante en momentos de competencia y donde estamos insertos en una crisis global tan grave como la que está viviendo particularmente Europa. Se acabó el tiempo aquí en Efecto Financiero, platicaremos más, por supuesto, la próxima semana. Poco tiempo, desgraciadamente. Gracias, Efraín, por acompañarnos. Gracias a ustedes también, al equipo de producción. Que tenga una excelente noche. Muy buenas noches. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.